Comercial Yoli Express, lo mejor en precios, ahora yo compro, donde todos compran, aprovecha nuestras ofertas de temporada de verano y llévate tus artículos al crédito o al contado, donde podrás encontrar camas matrimoniales, salas de mueble, comedores, mini componentes, estufas, lavadoras, freezer, refrigeradoras, televisores en Smart TV, motocicletas, guitarras eléctricas y acústica. Batería acústica, microondas, ventiladores, aires acondicionados y muchos artículos para el hogar. Aprovecha nuestro credit Yoli al instante. Requisitos, copia de cédula, recibo de luz, comprobante o ingreso o constancia de trabajo. Estamos ubicados en Peñablanca Cortés, carretera que conduce hacia el Mochito, a la par de Mini Super Chiqui, envíos nacionales. Para mayor información, escríbanos o contáctanos al 3169 5879. Horario de atención, de lunes a sábado, de 7 y media am a 5 y media pm. Domingo, de 8 am a 12 del mediodía. Comercial Yoli Express, lo mejor en precios, ahora yo compro, donde todos compran. Comercial Yoli Express. Comercial Yoli Express. Comercial Yoli Express. Comercial Yoli Express. Comercial Yoli Express.